hoy les quiero enseñar a hacer una hermosa mesa súper fácil y sencillo lo que vamos a utilizar son una sequeta un balde que ya esté rotico dañado cemento blanco metro un palo de escoba reutilizado o nuevo como ustedes gusten un metro para medir y listo vamos a tomar nuestro palito y lo vamos a medir que queden tres medidas iguales si lo quieren más alto toca que utilicen dos palos o bueno en fin para que queden más largos no nos vamos a cortar a las medidas cosas que nos queden súper bien derechitos con nuestra sequeta y lo que vamos a hacer es a medirlos listo ya están medidos ahora vamos a dejar esto en un ladito y lo que vamos a hacer es a tomar nuestro baldecito este ya está roto por eso no le voy a aplicar nada pero si ustedes quieren para que les molde mejor les echan aceite vamos a utilizar nuestro cemento blanco un palito para revolver y agua sencillito sencillito bueno vamos a revolver muy bien este cemento que nos quede muy bien compactado que no quede ni muy aguado ni muy seco miren yo creo que así está perfecto vamos a quitarle las burbujas como si fuera un pastel y vamos a introducir nuestros tres palitos nuestros tres palitos la mesa va a tener tres patitas la vamos a distribuir muy bien y vamos a esperar a que seque en una parte donde le dé el sol yo lo dejé 24 horas miren ya aquí ya pasó el tiempo y lo vamos a desmontar a mí me desmoldó súper fácil realmente pensé que iba a ser más complicado pero no miren cómo quedó la verdad a mí me parece que quedó muy bonita ahora lo que vamos a hacer es a ponernos un tapabocas y con una lija suavecita lo vamos a lijar las imperfecciones que hayan quedado a ley pequeñitas imperfecciones que quedan entonces vamos a pasar la lija como para que quede más prolijo vamos a lijar también nuestros palitos para que queden bien bellos y yo tomé la decisión de pintarla de blanco pues de por sí el cemento es blanco ya pero me parece que queda más linda más blanca entonces voy a pintarla igual los palitos voy a pintarla para que nos quede más linda ustedes pueden pintarla el color que ustedes quieran del color que ustedes gusten los palitos de diferente color miren cómo está quedando la verdad a mí me encantó ya se está secando y por el diseño del balde pues quedó de esta manera a mí me gusta y tomé la decisión de colocarla en mi baño con una materita miren a mí me parece que quedó espectacular si les gustó el vídeo por favor compártelo denle like y nos vemos en una próxima chao